Después de que mucha gente pensó que la música de Elite Kila había muerto, hace poco se estrenó Wake Me y su nuevo sencillo y a 5 días de su lanzamiento cuenta con más de un millón de reproducciones en la plataforma de YouTube. El pasado viernes Frijo y Middell lanzaron 9 por su canal de YouTube y ahora mismo cuenta con más de 200 mil reproducciones. Además, también anunció que para el Día de los Enamorados sacará otro tema y recién el día de ayer se encargó de trabajar en ello. Por otro lado, Muere Joven también estrenó su nuevo tema titulado OK, pero YouTube se puso de malas y decidió aplicarle a restricción de edad. Se acercan los premios Billboard Latinos y de Argentina, solo dos artistas fueron los finalistas. Uno de ellos es Paulo Londra, que se encuentra nominado dentro de la categoría Artista del Año Debut, compitiendo junto a Jay Cortés, Manuel Turizo y Sage. La verdad es que Paulo la tiene difícil, pero con el simple hecho de estar nominado significa demasiado, así que felicitaciones para Paulo Londra. Peke77 y Bizarrap anuncian que se viene su Music Session número 2 para mañana miércoles y la verdad es que está demasiado picante. Frijo alzó una publicación en la cual nos deja saber que una persona que estaba dentro de su círculo de amigos ahora no lo está. No se sabe para quién va dirigida esta publicación, mucha gente sugiere que es para Duki, pero eso no lo puedo asegurar, así que simplemente serán palabras al aire para todos. Neo Pistea anuncia que para este 18 de febrero se estará estrenando Mario, un nuevo temita de estilo trap sucio, y sinceramente suena a que será una bomba demasiado buena. Kazoo posiblemente seguirá con su línea de temas para el 14 de febrero, hace un año disfrutamos de su versión número 2, así que esta será su versión número 3 si es que se llega a lanzar. Por mi parte quisiera que si hubiera una nueva versión, ya que esos temas de desamor son épicos con la voz de Kazoo y no hay nadie que lo haga igual que la jefa. Mesita alzó un video en el cual muestra un adelanto de su tema llamado Yakuza y nos dejó sin palabras, así que desde ya las expectativas son demasiado altas y con esto Mesita nos demuestran una vez más que seguirá subiendo de nivel, además no solo es eso, sino que también John C y Blunted Vato se montaron en el tema y será demasiado épico. Después de esto pasaremos a saludar a toda la gente que fue a comentar mi primer video que subí a Facebook y si alguno de ustedes quiere ser saludado, lo único que tiene que hacer es ir al link que está en el primer comentario y compartir ese video en Facebook. ¡Suscríbete al canal!